Bueno, como todos los años, desde la Subsecretaría de la Juventud estamos visitando el municipio del Carril y todos los municipios aledaños, con las capacitaciones de formulación de proyectos de microcréditos para jóvenes emprendedores, que es una línea de crédito que desde el Ministerio de Trabajo el gobernador ha articulado esta línea de crédito para jóvenes de 18 a 35 años. Y bueno, el ministro, el doctor Eduardo Costello nos ha delegado, digamos, esta responsabilidad de trabajar con jóvenes, digamos. La recepción va a ser durante todo el mes de abril, desde el primer día abril de abril hasta el último día abril de abril. Van a estar todos en la oficina de producción, lo buscan a Guillermo Chávez, él va a tener todo lo que es los formularios, siempre hacemos un trabajo conjunto, digamos, tanto gracias a la predisposición del intendente, por supuesto, y de Guille, conformamos un gran equipo entre intendencia y provincia. Ellos tienen a disposición el formulario, los requisitos y toda la documentación necesaria para presentar los proyectos.